El aumento de camas para internación de pacientes es una de las medidas adoptadas por las autoridades del INERAN para enfrentar la pandemia del coronavirus en nuestro país. Tenemos la sala de terapia intensiva que es la que normalmente tenemos que contamos con 14 camas y la nueva sala contamos con 13 camas que están acondicionadas como para convertirse en terapia intensiva. Aparte de eso, el señor director ha determinado que una de las salas que está arriba sea vaciada en forma paulatina para cualquier tipo de contingencia y en esa zona tenemos 48 camas que no son para terapia sino que para enfermos leves. Para evitar confusiones, el neumólogo explicó las diferencias en cuanto a síntomas que existen entre la alergia, la gripe y el coronavirus. El cuadro alérgico se caracteriza principalmente por chorreo de nariz, por picazón en los ojos, de repente estornudos que causa el cuadro alérgico y a veces chingido de pecho en los pacientes que tienen algún relacionamiento con el asma. Son cuadros totalmente distintos. El cuadro alérgico generalmente no causa fiebre. En cambio, el coronavirus es un virus que causa fiebre, dolores musculares y tos seca. Muy pocos cuadros con rinorrea. Esa es la diferencia principal. El profesional médico también instó a la población a aplicarse las vacunas contra la influenza una vez que lleguen a nuestro país para evitar la saturación del sistema público de salud.